Desde aquí se ve todo muy bonito. Vamos a subirnos al escenario, que es desde donde los artistas os situáis y veis el... Sí, sí. Al público, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Oye, tú has tocado con muchas orquestas, ¿no, David? Sí, sí. A partir del disco Sur, que lo dice más sinfónico ese disco, y he tocado con la orquesta de Tokio, la Orquesta Nacional de Japón de Tokio, he tocado con la de Sofía, ¿no?, de Bulgaria. Hay también una orquesta aquí, la Orquesta del Aljarafe, ¿no? Hombre, sí, muy buena además, una orquesta muy buena, sí, sí. ¿Tú con ellos has llegado a tocar? Sí, he tocado con ellos y... ¿Es una orquesta sinfónica? Sí, y es genial. O sea, está Pedro, el director que... El fenómeno. Además, es un gran músico y suena... ¡Suena así! ¡Anda! ¡Sorpresa, querido! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es el oro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 Pues la orquesta, ¿eh? Y Pedro, que es un gran artista, ¿no? Y estos chavales, ¿cómo suenan, eh? Este es el futuro, ¿no? Hombre, el futuro de esta sinfónica joven de la Aljarafe, de la que sale después la sinfónica profesional, ¿no? Que tenemos ahora en España por toda... Y además que suena estupendamente. Bueno, ¿qué te ha parecido esta sorpresa, David? Pues, no sé qué decir, porque me lo esperaba y, bueno, escuchaba mi música, ¿no? Y que la dirija Pedro, y en manos de ellos jóvenes, y sonado también, pues, una... Vamos, una gran sorpresa para años, ¿no? David está influyendo muchísimo hoy en la juventud, y la gente de Mairena y de Aljarafe, ¿no? Vosotros los miráis a él, ¿no? Como músico, imagino, ¿no? Os miraréis en él, ¿no? Que es un grandísimo... Y yo os miro a vosotros también como músicos. Oye, ¿y cómo es trabajar, que lo habéis hecho ya trabajar con Dorante? Pues, una experiencia única. Yo he acompañado a grandísimos maestros, grandísimos músicos, pero... Sinceramente, siempre es algo pletórico. No cuesta nada trabajar con él, y es todo fácil, y es todo... Excelente, ¿no? Excelente. Es un trabajo... Ravilloso trabajar con él. Y contigo también. No, 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 no te crees. Porque, sinceramente, en las manos, ¿no? El tiempo, el ritmo, tú sabes, y él lo hace perfecto, ¿no? Cuando tú ves a estos chicos, que los ves que están empezando... ¿A ti te recuerda cuando tú eras joven, cuando tú estabas empezando con la música en el conservatorio? Yo recuerdo de coger el autobús todos los días para ir al conservatorio, y son muchas horas y muchos sacrificios, ¿verdad? Y estudiar, estudiar, y no hay otra, ¿no? ¿Le darías algún consejo a estos chavales que están empezando en la música profesionalmente, o casi profesionalmente? Yo creo que el consejo más importante es la ilusión, ¿no? Y la ilusión continua, ¿no? Y que... Y más que de esta época, yo creo, de verdad, durante toda su vida, ¿no? Que sean aficionados a todo tipo de música. Claro, que digan muchas cosas. Mucha, mucho tipo de música. De llena, con eso. Mucho, mucho. Y que la música está por todos lados, por todas las esquinas, ¿no? Desde luego. Bueno, contigo que es un placer, muchísimas gracias. Nada, gracias. Maravilla haberte escuchado, ¿eh? Habernos atendido aquí en tu pueblo. Es un placer. Es un placer. Y a vosotros las gracias, y a ti y a todos ellos también, por esta sorpresa. A la dana de la batuta hay que dirige, ¿no? Venga, Vastro. No, eso es... Venga, hombre. Eso es cosa tuya, que para eso... Bueno, pues que termine la fiesta, ¿no? Venga, terminamos. Venga, vamos, vamos. Gracias. Olé. Soy Calderón. Venga. Entra bien. ¡Va Gracias por ver el video.